Cantarle al Venerable, a cambio de nada, pero no está de más pedir por la familia del Poyete y la mía. Es el pregón del corazón de un pueblo que en su adoración clama tu nombre y tu alma responde con el más puro amor, viajoso como un manantial, de luz un templo panoradón, te restaura y tu alma resguarda con su luz inmortal. Santo venerable, tu exenso nombre recita, tu pueblo que necesita, tu amor inconmesurable, santo varón, tremor abrazador de tu bendita. Micaela, 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 Micaela. Cúrame, José Gregorio, amado siervo siempre. Sáname, José Gregorio, humildes te pedimos. Cuídame, José Gregorio, danos vida siempre. Tengo fe, siervo de Dios. Santo, amado, depresión, sabida y dulce corazón, alma noble, luz en movimiento, digna compasión. Llama al pueblo, te adora y venera, toda Venezuela te pide y espera por tu silenciosa y santa intervención. Santo, amado, depresión, soy dulce corazón, alma noble, luz en movimiento, digna compasión. Llama al pueblo, te adora y venera, toda Venezuela te pide y espera por tu silenciosa y santa intervención. Siervo de Dios, digna virtud, restaurador de la salud, un santo hermano que se aferra en las manos del Maestro Jesús. Jesús, pídele siempre con fervor, José Gregorio es tu doctor, en luz un giro, un maestro ascendido, un ser de puro amor. Santo, venera, de tu infelso nombre, necesitas tu pueblo que necesitas, tu amor inconmesurable. Santo, varón, memorable, danos de tu luz bendita. Cúrame, sanador de las almas, que te ama y pide por siempre. Sáname, necesitas del Padre, santo venerable, te amamos. Cuídame, todos necesitamos de tu luz bendita por siempre. Tengo fe, siervo de Dios, santo amado, de precioso y dulce corazón, alma noble, luce en movimiento, digna compasión. Llama al pueblo, te adora y venera, toda Venezuela te pide y espera por tu silenciosa y santa intervención. Santo, amado, de preciosa vida y dulce corazón, alma noble, luce en movimiento, digna compasión. Llama al pueblo, te adora y venera, toda Venezuela te pide y espera por tu silenciosa y santa intervención. Renato Aguirre y su Venezuela de Luz ¡Gracias! 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 ¡Gracias!